Michael, en las últimas horas, ha publicado la revista Semana, aquí en Colombia, una entrevista con Timó León Jiménez, conocido por su nombre de alias de Timochenko, que es el jefe de las FARC. Desde hace más de tres años están en negociaciones de paz el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos con las FARC en La Habana. Ha habido notables avances en ese proceso de paz, incluso anunciaron el pasado mes de septiembre Santos y Timochenko en la capital de Cuba en presencia del líder cubano Raúl Castro, que la fecha límite para firmar el acuerdo de terminación del conflicto sería el 23 de marzo de este año. Pero en la revista Semana habla Timochenko, en las últimas horas, en una entrevista titulada Vamos a hacer política sin armas y el jefe de las FARC dice que quieren hacer política, que piensan dejar las armas y además dice que se arrepienten de haber utilizado el secuestro como mecanismo para llevar adelante su lucha armada. ¿Cuál es su opinión sobre estos pronunciamientos de Timochenko? Usted que conoce también a Colombia. Mire, yo pienso que se da en un contexto en que el proceso de paz, que por mucho tiempo estaba yendo muy lentamente con muchas dificultades, en los últimos meses ha habido una aceleración importantísima, ¿no? A partir del acuerdo sobre la justicia, ¿no? Y para mí todo indica que sí va a haber un acuerdo final en marzo, al final de marzo. Tal vez algunos detalles queden sueltos para finiquitar después. Y el hecho de que las FARC están empezando a hablar al país, me parece es que realmente han tomado la decisión a fondo de que esto, si lo van a hacer, van a hacer la paz, van a entrar a la política, van a dejar las armas. Y eso es muy positivo para el país. Obviamente hay aspectos del acuerdo que son, que implica traga a sapos, como se ha dicho aquí, los mismos negociadores del gobierno. Pero yo pienso que no hay duda que para Colombia es muy positivo la posibilidad inminente del fin de este conflicto tan largo y tan destructivo. Cuando se hacen encuestas en Colombia, la mayor parte de los ciudadanos dicen que están de acuerdo con la paz, que quieren la paz. Pero también la mayor parte de los ciudadanos advierten que no están de acuerdo con que los miembros de las FARC, sobre todo si han cometido delitos graves, terminen haciendo política o terminen con un castigo que sería de alrededor de cinco años en un municipio o en un departamento. Eso no se ha establecido todavía y tras lo cual además se les restablecerían, repito, los derechos políticos. ¿Usted cree que ese es un sapo que hay que tragarse? Porque eso es lo que dicen algunos en las encuestas, pero evidentemente ningún proceso de paz es perfecto. Claro, es comprensible que a muchos colombianos les gustaría ver a los jefes de las FARC en la cárcel porque han cometido crímenes contra la población civil. Pero por otro lado hay que mirar qué es factible en estas circunstancias. Las FARC dicen con razón histórica que ninguna tragería hizo la paz para ir a la cárcel. Lo que se ha acordado es un marco legal que a mí me parece bastante exigente en la medida en que los dirigentes de las FARC van a tener que someterse a un proceso bastante rigoroso jurídico en que van a tener que reconocer sus crímenes. Ahora, el argumento es sobre qué tipo de castigo van a recibir y va a ser un castigo alternativo que no va a gustar a todos. Pero yo pienso que hay que pensar qué es la alternativa. La alternativa es seguir con el conflicto porque las FARC son una guerrilla debilitar pero no derrotar. Entonces el costo de seguir con el conflicto yo pienso que es más alto para Colombia que llegar a este acuerdo de paz. El presidente Santos les prometió a los colombianos que una vez se firme el acuerdo de terminación del conflicto, ellos podrán decidir mediante el voto si están de acuerdo o no con el documento, con el acuerdo final al que se llegue. Sin embargo, algunas personas han dicho que él no está obligado finalmente a convocar a ese plebiscito. Se ha rebajado el numbral de votos que se necesitaría para aprobar o rechazar el acuerdo de paz último. Pero hay gente incluso que le está insistiendo al presidente y le insiste que no convoque ese plebiscito porque ahí podría correrse el riesgo de que los ciudadanos asuman el plebiscito no como una determinación para aprobar o no el acuerdo de paz, sino como un mecanismo de aprobación o no de la gestión del presidente Santos más allá de lo que tiene que ver con la paz. Por ejemplo, se habla de que podría haber una nueva reforma tributaria, con lo cual ese plebiscito, si la reforma se hace antes, pues también implicaría el hecho de que los ciudadanos se pronunciarían sobre la reforma tributaria y no únicamente sobre el acuerdo de paz. ¿Cree usted que Santos debe llamar a las urnas a los ciudadanos como prometo? Mira, yo pienso que él asumió ese compromiso repetidas veces, como has dicho, y es muy difícil que él da marcha atrás ahora. ¿Que hay riesgos en eso? Por supuesto que hay riesgos. Y señalaste el riesgo principal, que los opositores del proceso de paz, encabezados por el presidente Uribe, logran convertir este plebiscito en un plebiscito sobre el gobierno del presidente Santos y no sobre el acuerdo de paz. Y puesto que la economía está desalorizándose, hay controversias, por ejemplo, sobre la venta de Isagen, se va a necesitar una reforma tributaria, aumentar los impuestos para reemplazar el ingreso petrolero que Colombia ya no recibe. Entonces, el gobierno no es muy popular, digamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo pienso que sería muy negativo para Colombia si después de todo este esfuerzo, la población rechaza el acuerdo. El país quedaría en un limbo, ¿no? Entonces, ahí hay una tarea política del gobierno, pero también de los políticos de Colombia, ¿no? De llegar a su decisión sobre el acuerdo y ir a tratar de persuadir al país, que es lo mejor para el país y que hay que apoyarlo en las urnas, ¿no? Bueno, el presidente Juan Manuel Santos viaja esta semana a Washington. Tiene una reunión en la oficina oval de la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el día 4 de febrero. Este encuentro se ha previsto, en primer lugar, para celebrar los 15 años del Plan Colombia. Aquella iniciativa puesta en marcha por los entonces presidentes Bill Clinton de Estados Unidos y Andrés Pastrana de Colombia y por la cual se le ha dado de parte de Washington a Bogotá 9.800 millones de dólares. Para la mayor parte de la gente, el Plan Colombia funcionó porque, en cierto modo, contribuyó a que se fortaleciera el ejército y a que hubiera una lucha más eficiente contra el narcotráfico. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, publica este domingo una columna de opinión en el diario The Miami Herald donde dice que el gobierno de Obama va a presentar una nueva propuesta ante el Congreso en Washington para conseguir un paquete de ayuda para Colombia en los próximos años, para lo que se llama aquí en Colombia el posconflicto. ¿Cree usted que con un Senado y una Cámara de Representantes en Washington dominados por la oposición republicana y no por los demócratas que son los del partido de Obama, eso tiene buen futuro? Mira, yo pienso que la información que yo tengo de Washington es que hay todavía un apoyo bipartisano, bipartidista, digamos, bastante amplio para Colombia. Hay gente que tiene resquemores frente a aspectos del proceso de paz, pero yo pienso que es bastante probable que se apruebe en principio un paquete de ayuda para el posconflicto, en parte porque es importante resaltar que, más allá de algunas críticas, que el Plan Colombia fue bastante exitoso. Obviamente Colombia hizo el grueso del esfuerzo, pero el apoyo de Estados Unidos fue muy importante. Entonces, a los políticos normalmente les gusta apoyar un éxito. Entonces, yo pienso que sí va a haber este apoyo financiero, pero hay que ser realista, va a ser bastante reducido porque hay muchas otras demandas sobre el presupuesto en Estados Unidos y también hay la percepción de que Colombia no es un país tan pobre, que el grueso del esfuerzo financiero para el posconflicto tiene que ver desde Colombia y eso es reforma tributaria, que se necesita para otras cosas también, pero se necesita para el posconflicto. Una pregunta final. La economía colombiana, y usted lo ha mencionado, se está desacelerando. A veces, algunos organismos internacionales dicen que crecerá este año alrededor de un 2% o un 3%, que en comparación con otros países de la región es bueno, pero en la mayor parte de los ingresos por las exportaciones de petróleo, que constituían más del 50% de las exportaciones, pues esos ingresos se han reducido. El barril de petróleo ha bajado de los 30 dólares y algunos medios de comunicación dicen que pueden llegar a los 20 dólares. ¿Cuál cree usted que es la perspectiva para la economía colombiana este año? Yo pienso que un crecimiento de 2 o 3% este año en las circunstancias sería un éxito. Me preocupa que va a ser menor que eso. Yo pienso que, obviamente, hay un cambio estructural en curso en que el peso se ha depreciado bastante debido a la caída del precio del petróleo y, por lo tanto, en las exportaciones de Colombia. Se necesita que otros ramos de la economía que toman el impulso, sobre todo, de la exportación. Eso no se hace de la noche a la mañana. Pero yo pienso que es una lástima que las infraestructuras, las autopistas, etcétera, y ferrocarriles que el gobierno está haciendo ahora, es una lástima que no están ahora, porque se necesita ahora para poder aprovechar esta circunstancia de la depreciación. Pero también yo pienso que se necesita un cambio del mental entre los empresarios colombianos. Son muy pocos que están realmente globalizados, muy pocos que están mirando el mundo. Hay la desventaja de que los mercados tradicionales de exportaciones industriales y agrícolas de Colombia eran los países vecinos, Venezuela y Ecuador, y que están mucho peor que Colombia. Pero hay que hacer el esfuerzo para buscar nuevos mercados y internacionalizar más a la economía. Y yo pienso que puede haber éxito ahí, pero no va a ser inmediato. Gracias por ver el video.